Gracias. Imagínense. ¡Vamos! ¡Bien, bien! 11-12. Me dan ganas de jugar así igual, ¿no? ¡Bien! 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 Me dan mil a 7. ¡Bien! 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 La gente, día 8 y me ganaste. Mil a 8, me digas. ¿Eh? Mil a 8. ¿Dónde está mi? ¿Qué tal? Igual. Sí, sí, sí. Mil a 8, dos, dos, dos. Voy a jugar. ¿Pase aportes a la corte o 22? ¿Eh? A 22 o a 20. ¿Abel? ¿Dónde pregunté? ¿Cuántos están tomando eso? ¿Cuántos están tomando eso? ¿Cuántos están tomando eso? ¿Cuántos están tomando eso? O son, no, ¿no? ¿Tú mes? Sí, 2 señor. No, no. ¡Valé chaco. Mijon, buy a mobilize, pues, spveremo, roné con acetaminose, a tomar... Ufi por de meterme paella! ¡He сорpre northern paz! He desgaste. Che, para acá. Somos arrepentidos. Que el aire existen. Somos arrepentidos. Hay que darle aire. Hay que darle aire. ¡Los departamentos! ¡Los departamentos! ¡Los departamentos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo!